Es el último viernes libre que tenemos, porque después tenemos el debate, el 12. Ay, me había olvidado del debate. Claro, no te olvides de eso. Y después tenemos la votación. Y después, me parece que no voy a ir a este debate. Al otro no fui, porque estando mi marido involucrado no quería meterme. Claro, claro, claro. Para mantener aguas separadas. Pero ahora me parece que voy a ir. Sí, sí, porque obviamente siempre, digamos, el debate tiene el valor. No tanto del contenido que el contenido. No tanto, sino del ejercicio, de la discusión, ¿no es cierto? Va a ser chispeante, va a ser... Cuanto menos esperemos que sea chispeante, digamos. Pero va a ser tenso, Nelson. Lo que pasa es que son... Creo que hay una... La tensión que se genera es por no cometer errores. Claro, claro. Me parece que en la discusión de las reglas para el debate, que tuvo bastante injerencia el equipo de masa, ¿no? Sí, sí, sí. En evitar que llevaran notas y todo. Sí, sí, sí. Ahí vamos a ver cuál fue la estrategia final cuando lleguemos a la ponencia de los candidatos. Sí, sí, efectivamente. Eso de las reglas también me pareció un absurdo. Porque, bueno... Primero porque además no se me ocurre que ningún candidato tenga... Si un candidato tiene que llevar muchas notas... Se supone que son notas que uno lleva para, digamos, algún dato, alguna cosa que vos querés marcar y demás. Que eso uno lo entiende, ¿no? No lo voy a memorizar y demás, ¿no? No se me ocurre que vaya notas para decir voy a leer esto, ¿no? Sí, lo que pasa es que llama la atención que si en los otros debates hubo a haber notas... Obvio. No cambia nada. ¿Qué cambia? Esa parte... Sí, sí. Hay que pensar cuál sería la estrategia. ¿Vos qué opinás? ¿Qué te sugiere? Mira, obviamente, el hecho... Hay un hecho muy claro. Masa está en dominio de mucha información porque es el ministro. Mi ley puede tener mucha información. No tiene lo intrínseco. Es muy difícil las cosas intrínsecas acceder, sobre todo con un gobierno como este, ¿no? Yo creo que en todo caso me parece que apunta a que... A lograr hacerlo ir por las ramas. O hacerlo calentar. Hacerlo enojar. Sí, sí. Bueno, bueno, eso es una estrategia que la va a tener. Yo que nunca pienso, que primero sospecho y luego pienso... Bueno, ese es nuestro trabajo como periodista. Periodista que primero no sospecha y luego piensa no puede ser periodista, así que... El periodista debe ser desconfiado. Absolutamente, ¿no? Así que vos donde, digamos, ves una cosa y decís... Quiero ver qué hay detrás. Sí. Y sobre todo, digamos... Si ves el sapo nunca pensás que es un príncipe. Y además cuando estás con gente mentirosa, digamos, de un lado... Por supuesto, ¿sí? Y acá los sapos abundan. Uf. No, muchísimo. Y que más no comerlos. Es un verdadero problema. Y yo digo... Y hay todo un tema que está habiendo del coacheo, todo eso y demás, ¿no es cierto? Y digo, cuando vos dependés del coacheo, perdés. Bueno, supongo que coach tienen los dos. Yo creo que... Sí, los dos, por supuesto. Quiero desmitificar que la idea del coache sea siempre negativa. Si vos tomás las competencias como de baile o de canto... No, eso sí, sí, sí. Que no sé cuál de los certámenes si era la voz, pero había uno que realmente el talento que sacaban los coaches de los chicos que venían con su don natural... ...era impresionante. No, no. Ese coacheo yo no lo acepto, digamos. Yo lo que critico es el coacheo cuando te quieren hacer ser lo que no sos. Ahí está. Ese es el problema. No, por supuesto. Pero esta es la diferencia. Cuando el coacheo tiene que ver con estrategia y con limar o afilar al candidato dentro de su autenticidad y cuando está la cosa de tratar de pasteurizar a la persona. Sí, claro. Sí, que fue un poco lo que le pasó a Patricia. No sé si fue por el coacheo o una decisión de ella. En el primer debate, pero a muchos les ha pasado. A veces el coacheo se usa... Por ejemplo, a Horacio le han criticado mucho el coacheo en su época Scioli. Sí, claro, sí. Pero ahí... Mirá, una vez... Me acuerdo que vino acá Horacio e hicimos una nota que había sido... Fue picante, fue picada. Sí, me acuerdo la nota aquella, sí, sí. ¿Te acordás? Sí, 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 sí. Y siempre hay que decir esto, siempre Larreta fue una persona que estuvo disponible para las preguntas, aunque fuera una nota picada. Pero me dijo al final algo, me dijo, cuando yo hago una nota en la que el 70% tengo que responder de política, la nota para mí no fue un éxito, fue un fracaso. Y yo me quedé pensando, porque claro, seguramente está el coacheo por el cual para ellos no es negocio lo que para nosotros es negocio. Nosotros buscamos el título. Claro, por supuesto. ¿Me entendés? Sí, sí, sí. Y el político busca decir lo que ellos quieren decir. Entonces ahí hay una tensión, una especie de contienda entre nosotros que le queremos sacar una definición y ellos que quieren decir lo que quieren decir. Claro, lo que ocurre ahí en esa respuesta de Larreta está implícita todo el deseo del que quiere, sobre todo el que tiene gestión. El que viene y 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 dice, no, mira, yo hice cuatro calles, ocho esquinas, cuatro valles, tres bocacalles, esto, acá, aquello. Y yo voy a decir, no, mira, a mí no me interesa que digas eso, porque tú también lo hiciste y está muy bien, yo lo acepto. Quiero ver qué no hiciste y quiero ver qué vas a hacer sobre eso. Claro, y ahí hay otra cosa que pasa con esto que vos marcás. Ustedes habrán visto que cuando nosotros preguntamos, a veces haces una pregunta, de qué color van a pintar los canteros, no sé, te estoy diciendo, y el tipo te contesta de otro tema totalmente distinto y cree que vos no le vas a decir, pero señor, no me contestó. Y muchos periodistas, como no tenemos tiempo, pasamos a otra cosa y queda no contestada o te trenzas con la entrevista y decís, pero no me contestaste. El otro día vi un resumen de un periodista, era inglés, no sé qué cadena era, y entrevistaba a alguien que defendía a Hamas. Entonces en un momento le pregunta, pero entonces usted, ¿dónde quiere que vaya el pueblo de Israel? Porque obviamente ellos decían que Israel no tenía que existir. Le pregunta una y el otro le contesta no sé qué. Se lo pregunto de nuevo porque no me lo contestó, le pregunta dos, y el otro le contesta no sé qué del Corán, no le contesta. Le pregunta tres, le pregunta cuatro, en la quinta le vuelve a preguntar y el tipo le empieza a contestar otra cosa y el periodista lo corta y le dice, mire, le di cinco oportunidades para que usted me conteste y no me contestó. No siga hablando, esta entrevista se termina aquí. Y dije, qué bien lo que hizo el tipo, porque lo expuso, claro, si no era un monólogo que le se sentaba a decir. Le digo, mire, esta entrevista terminó, porque no es una entrevista, sino la quinta. Es un gran tema de las entrevistas. Hubo un famoso caso de la BBC donde el periodista le preguntó 21 veces. Opa, ¿qué tema era? No, con un tema político también, no interno de los primeros ministros, no sé si fue... Qué bueno. No, Cameron no fue, fue major, hubo 21 preguntas, no contestó, se terminó, efectivamente. La misma pregunta, 21 veces. Es un tema. Impresionante. Y a uno le ha pasado, por eso se genera todo un tema, ahí vos vas a hacer una estrategia, por ejemplo, Massa, Massa te contesta largo. Voy a hacer una pregunta, la respuesta de Massa son cuatro minutos. Con lo cual voy a decir, mira, si tengo 20 minutos de reportaje, repregunta, no me hace, me hace cuatro preguntas, yo dije lo que quise decir, chao. Listo. Ese es un tema. O en ríe de la respuesta. Totalmente. O antes también el famoso Apero Macri. Sí, sí. Entonces, ¿qué pasó con tal cosa? Ah, bueno, pero Macri, que te emparejaba, ¿no? Pero bueno, fue de una forma discursiva. Es Scioli. Scioli, yo, la última entrevista que le hice a Scioli fue precisamente en la campaña del 2015, por no ver más. Y pasó una cosa así, digamos. Después de 25 minutos le dije, mire, no me respondió ninguna pregunta, así que ya está, se terminó. Es un tema, Cristina, para nosotros, porque, vos pones un punto muy interesante, todos los equipos de coacheo conocen eso. Dice, mira, no te va a repreguntar porque tiene 20 minutos y te tiene que hacer tres, cuatro preguntas para la misma cosa, para que diga alguna cosa que él quiera sacar el título. Entonces... No respires, habla. No hagas ningún silencio, habla y habla. Eso hacía Cristina, la otra, no Pérez. Sí, claro, claro. En las pocas entrevistas concedidas, no respira, habla, habla, habla. Me estaba acordando de la entrevista que derivó en una película que estuvo nominada al Oscar, no sé si lo ganó, Frost. No, la de Nixon, fue con Nixon. No, no ganó, pero estuvo nominada. Que fue en varias partes esa entrevista. Claro, en cuatro o cinco partes, que fue una entrevista súper controvertida porque el periodista, para conseguir la entrevista, le ofrece dinero a un periodista muy controvertido de Inglaterra, y le pagan dinero a Nixon. Nixon ya estaba retirado de la presidencia y termina... Era una entrevista que podrías haber hecho una mala entrevista, pero da tantas vueltas que llega un punto en que termina Nixon admitiendo. Ah, efectivamente, sí, sí, así es, así es. Fue famoso, exactamente. Así que la película era aburrida, la película era aburrida. Sí, la película se hacía pesada. El caso era interesante, pero la película era aburrida. Y lo otro que uno busca en una entrevista, me parece también, periodísticamente, profesionalmente hablando, es la contradicción. Sí, claro, claro. Eso también es, para mí, la condición, digo, desconfiar y la contradicción, ¿no? Entre lo que el relato, el discurso de un político o de un economista dice, y lo que efectivamente ocurre en la calle, en la vida real, ¿no? Sí, efectivamente. Hoy, además, lo que te encontrás en la Argentina es tan difícil. Y desde un punto de vista de lo atractivo, se hace poco atractivo entrevistar a políticos, porque el político tiene un componente de mentira muy fuerte, hoy hay mucho más. Y, digamos, entonces vos cada cosa que te responden decís, no, pero no te estoy creyendo nada. Entonces es un tema muy fuerte eso, porque, digamos, ¿cómo enfrentás a gente que te miente? Porque vos decís, mira, esto que usted dice es mentira, porque lo que usted dijo es un tema ese hoy, es un tema difícil que te pone un contexto, porque vos, digamos, estás, bueno, con masa, mire, masa, tal cosa, además, y vos, digamos, tenés que hablar del futuro. No podrías evitar, pero, mire, usted dijo que Cristina tenía que ir presa. ¿Cómo le explicamos esto a la gente? Claro. Bueno, aparte, no darlo por respondido. Claro, exactamente. Porque si no lo respondió claramente, no lo respondió. Vos sabés que acabo de encontrar la respuesta famosa de esa entrevista, que yo me acordaba, pero no me acordaba, no quería decir una inexactitud. Entre tanta vuelta y un momento en que Frost le pregunta al presidente Nixon si un presidente podía hacer algo ilegal en ciertas situaciones. Claro. Y la bestia, contesta bestialmente, porque contesta si el presidente lo hace no es ilegal. Claro, exactamente, sí, sí. Bueno, es una concepción de poder que el kirchnerismo la tiene mucho, ¿no? Como que el presidente estaba por encima de la ley. Y ahí va con... La ley no aplica para el presidente, más o menos decir eso, sí. Claro, exactamente. Bueno, el kirchnerismo, sí, sí, el kirchnerismo tiene mucho de eso. Y sí, que están sobre la ley. Sí, exacto. Cuando el presidente debería dar el ejemplo, justamente. Cuando la igualdad ante la ley, en una democracia, es que incluya desde el primer ciudadano al último, y sobre todo a los que tienen que dar el ejemplo. Correcto, correcto. Absolutamente. El kirchnerismo tiene ese concepto. Pergiversado. Muy fuerte, ¿no? Trump tiene ese concepto, ¿no? Vos lo ves, ¿no? Bueno, Bolsonaro, ¿no? En su momento. Pero el kirchnerismo tiene ese concepto. Bueno, si Massa viola la ley electoral, no es ilegal. Obvio. Va, lo digo... Sí. Obviamente. Está haciendo anuncios en tiempo que no corresponde. Todos estos planes que le está anunciando que dice son actos de gobierno. No le decís señor, 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 señor. Son anuncios, digamos, que se están haciendo. No importa que usted sea gobierno. Cuando usted es candidato. Usted no puede escindirse de eso, ¿no? Y todo el tiempo debe de que va. Ahí me estoy acordando, me parece que la entrevista al ministro Lorenzino. Uf, uf. De la corresponsal extranjera. Sí, correcto. Cuando dice me puedo ir. Que terminó poniéndolo en una situación en la que dijo, me quiero ir. Sí, claro, claro. Sí, sí, miró a su vocera pidiéndole socorro con ojitos de perro mojado y le dijo, me quiero ir. Y se fue. El famoso Gaudio, que mal la estoy pasando. Y se fue. Y se fue. Con la mamá, parece una criatura. Bueno, otro de los, de estos representantes voceros de Jamás, con una entrevista en la BBC, creo, sí, directamente, no voy a hacer esta entrevista. Se arrancó el micrófono y se fue, porque le preguntaban algo que no... Obviamente que exponía su, digamos, contradicción o la imposibilidad de negarlo. Claro, ante la duda el enojado de casar. Por eso digo, esto es un tema este del coacheo, ¿no? Sí. Que hay, que hay esta creencia de que vos podés engañar a todo el mundo con, insisto, no con este coacheo sobre talento, sino coacheo sobre decir, che, a ver cómo decimos algo para no decir nada, ¿no? Bueno, que eso tal vez faltó en el debate, porque a veces eran preguntas que estaban buenas y, bueno, a ver, a ver qué dice. Y el otro, que ya estaba coacheado, ha sido por la tangente. Y te quedabas con ganas de saber que si fueron otras reglas. En el debate, en el último, de las preguntas que hubo entre los candidatos, casi ninguna fue respondida. Exactamente. Casi ninguna fue respondida. Sí, y ahí también se ve que ellos no son periodistas. No, claro. Porque yo creo que para nosotros es fácil pensar en una pregunta, es más, uno piensa en una pregunta y en una repregunta. No sé si a vos te pasa, preparas una entrevista y vos decís, le digo esto, voy a decir esto y ahí le digo esto. Claro. Pero ellos no son periodistas, entonces, ponele, llevan una pregunta matadora, luego el otro no se la conteste y no le dicen nada. Ahí los tendrían que coachear para eso. Ahí tendrían que tener la forma de... Claro, porque ahí, porque además lo que pasa, el sistema del debate es malo porque vos le hacés la pregunta. Exacto. Vos contestás y yo no puedo hablar, ya se terminó. Fue en mi momento. Claro, pero ahí en la viveza, ponele que no te contestan y vos tenés que decir... Alguna cosa tenés que planearla. Sí, pero te apagan el micrófono. Te apagan el micrófono. Claro, no te responden. Es un tema que habría que modificarlo en el debate. Sí, totalmente. Lo he preguntado vos. Sí, es verdad, ¿no? Lo de la dinámica del debate es algo a revisar. Pero, o sea, porque no beneficia a nadie. No es culpa de los organizadores, es culpa de los equipos. Sí, claro. Claro, pero... Ponen trabas para que... Bueno, pero ahí hay que encontrar un... ¿Quién no tiene que definir eso? Claro, puede definir el equipo político todo. Y pero si no, no lo acepta el otro. Créeme que son negociaciones especiales. Pero deberíamos poder encontrar algún mecanismo, yo no sé cuál, como para, digamos, obligar de alguna manera a los equipos a que no esquiven, ¿me entendés? Y que no pongan temas... Bueno, pero... Sí, la vida, sí. ¿Qué va a pasar? La vida en el 2050. Es un milagro. Es un milagro que tengamos debate. Y está genial. Y debe ser así. Y no tuvimos durante mucho tiempo. Porque yo lo haría sin reglas. Suponte, pues, al matadero. Sería más divertido. Los Estados Unidos preguntan a los periodistas lo que les parece. Listo. Pero no se exponen a eso. Mirá, si Cristina hubiera sido candidata... No hubiera ido al debate. No hubiera ido al debate. Por supuesto. Bueno, si no fue nunca. Bueno, no fue. Por la otra que si el presidente no lo hace, no es ilegal. Si el presidente lo hace, no es ilegal. Claro, claro, por supuesto. El Estado soy yo ahí. Obvio, obvio, efectivamente. Esa es una concepción muy... Le te asemó a directo. Sí, exactamente. Que es una concepción del peronismo. Es decir, el peronismo tiene esa concepción metodológica de que el Estado la suma... Si vos tenés el poder, tenés que tener la suma del poder público. Es un concepto tremendo. Lo dice tan elegante en el... Sí, sí, sí. Que parece gente amorosa la que lo hace, pero te dijo la suma del poder público. Gente tremenda. Total. Madre mía. Madre mía. Automáticamente, digamos. Y vos lo ves en cada... Digamos, más allá que, por ejemplo, Kirchner tuvo la autoridad... Lo de Kirchner es un tema para analizarlo muy interesantemente, ¿no es cierto? Porque Kirchner es una persona astuta, lamentablemente astuta para el mal. El gobierno de Kirchner, desde el punto de vista de lo instrumental, fue un muy buen gobierno. Que además tenía esta planificación. Kirchner... Tenía soja cara, Nelson. No, totalmente. Pero además junto con eso... Para mí no fue buen gobierno. Ya estaba el germen de todo. No, pero yo te voy a decir por qué fue... Fue un gobierno, digamos, que tuvo, obviamente, con soja cara, Kirchner tenía concepto de economía de lo importante de lo fiscal. Entonces, desde ese punto de vista, te digo, fue administrativamente, fue un buen gobierno con un hombre astuto que dijo, el peronismo no me votó. No lo había votado el peronismo. Había votado solamente el 20 y pico por ciento, ¿no es cierto? Y el otro, el peronismo se había dividido en tercios. Y Kirchner dijo, y esto es información de alguno que trabajó con él, dijo, la única forma que yo tengo de desbancarlo a Dualde es con el electorado independiente que me votó. Bueno, la llamada construcción de la transversalidad, a ver, una cosa es la reconstrucción de la autoridad presidencial, la habilidad política para copar el escenario con 22 por ciento de los votos. Pero fijate que ya estaba el germen de la intolerancia ante la prensa, del copamiento del Poder Judicial, que venían a implantar el modelo del Kirchnerato de Santa Cruz en todo el país, a tomar las empresas privadas para hacerse parte de los directorios. Pero no, sin duda, lo que te quiero decir que eso apareció como germen disfrazado, por eso te digo desde ese punto de vista, digamos, vos ves los números de aquel gobierno... Pero para mí eso es porque Remes hizo el trabajo sucio y era soja y suerte, como dijo Esper. Por supuesto, pero tú voy a la baña, si vos analizás la característica de la crisis de conducción económica, fue... porque Kirchner sabía que tenía que tener eso... Pero vos te acordás por qué se fue la baña. Sí, obviamente, se fue porque denunció la cartelización y la corrupción, pero yo me acuerdo perfectamente. Se fue por corrupción. Totalmente. Y dejaron el Banco Central en hilachas porque le quitaron la independencia... Totalmente. Fue... Coincido con eso, pero te quiero decir, insisto, desde el punto de vista, cuando digo de lo que generó en la población, la población tuvo un periodo de estabilidad, de manera que no había tenido... a eso me refiero. Y tuvo una Corte Suprema que él eligió una... salvo, inclusive el Zaffaroni que él elige, era un Zaffaroni en aquel momento independiente y demás. Lo de la Corte te lo tomo, pero yo creo que no hay que confundir la guita que traía la soja con buen gobierno. No, 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 te repito, yo sí, yo creo que él tenía... tenía ese concepto de que necesitaba, porque pudo haber tenido buena soja y generar un desastre y demás, pero lo hizo, esta es la inmoralidad, porque era la única manera que tenía que desplazarlo a Dualde, porque el peronismo lo tenía a Dualde, y él gana la elección en el 2005, con el voto independiente le gana a Dualde, ¿no es cierto? Yo creo que hay mucho progre que compró un sapo ahí, que lo comió, sin aceite de oliva. Bueno, no sé, esto podemos discutir horas, porque hay gente que piensa como vos que fue un buen gobierno, pero yo creo que ahí la pátina de que había guita porque la soja traía guita hace que todo sea lindo también. No, claro, pero tenía algunos jugadores que lo ayudaban a mandar hasta que después se fue a la baña y ya la cosa empezó, digamos, a descarriar, ¿no? Yo creo que tuvo esa astucia, de decir, mirá, le voy a traer a la gente estabilidad, le voy a traer una Corte Suprema, veníamos de la Corte Suprema de Nazareno y demás, y eso cooptó a mucha gente independiente, y lo llevó. Y no te olvides, Cristina, que ese es el otro elemento además más increíble que habla del problema de la sociedad argentina, que Cristina gana con el 54%. Sí, bueno, vos tenés primero la bonanza económica, también suman a los radicales, ¿no? Sí, claro, los radicales K. Nunca nos olvidemos de los radicales K. Obvio, obvio, Cristina gana con el 43%. Nunca nos olvidemos. Pero, ella... Se acomodaron ahí también. Totalmente, viene el 43%, viene la crisis del campo, y Cristina gana con el 54%. Yo me acuerdo una vez fui a una conferencia a una localidad de Santa Fe. Perdón, ¿el 54% fue la primera o la segunda? Por la reelección. Por la muerte de Néstor. Bueno, pero de todas maneras. Bueno, pero logró una reelección. Y Alfonsín. Sí, claro. Mira, antes de que muera Kirchner, ellos estaban en una situación muy compleja. Sí, claro. Es más, la semana que precede a la muerte de Kirchner, había pasado algo que era lo que Kirchner había luchado que no ocurriera durante todo su gobierno. No sé si ustedes se acuerdan. Sí, claro, todo el tiempo. Que fue la muerte de Mariano Ferreira. Así es, exactamente. Que él había terminado con la... Él decía que no había que criminalizar la protesta, dejó que destruyeran la legislatura, que tomaran una comisaría, que no interviniera la policía. Eso lo hizo en lo que... Por eso para mí no fue un buen gobierno. Destruyó el concepto de autoridad de las fuerzas de seguridad. Y cuando matan a este chico Mariano Ferreira y se arma este desastre, él tiene... Para Kirchner fue algo tremendo, porque era lo que él siempre había querido evitar, tener un Costec y Santillán. Y la semana siguiente él tiene una discusión con Moyano. Exactamente. Y el otro día muere. Y el otro día muere. Efectivamente. Así es. Y estaba... En ese momento ellos tenían mucho miedo de perder las elecciones. Totalmente. Pero por eso te digo, con todo eso que tiene... Más allá... Yo del efecto muerte soy muy discutidor. Porque, digamos, Cristina gana con el 54. Vos decís, mirá, se murió tu esposo, pero bueno, lo lamentamos. Pero vos sos vos. Y por eso yo hablo mucho de la sociedad argentina que es parte del problema. Pero vos no le sumás una cosa emocional de la gente que le tuvo pena por lo que había pasado. Porque estaba el dictativo. Pero vos le podés... Yo ahí... Yo lo acepto. Pero yo le discuto. Digo, mirá, vamos a votar a esta persona. Se le murió el esposo. Pero más allá de esto, digamos, le vamos a dar el poder de esto, digamos. Visto porque se había visto. Y a mí me pasó... Porque obviamente yo siempre... A veces cuando voy a dar conferencias me fijo cómo votó la gente en ese lugar. Para saber... Sí. Qué está pasando, ¿no? Ah, sí. La con la del campo. Con el campo. Que había ido a un lugar en el campo donde... No, porque el campo... Le digo, pero miren, ustedes acá votaron a Kirchner. Digamos, acá Cristina sacó el 42% de los votos. Le digo, entonces... Por eso digo, hay un componente de la sociedad argentina... Somos tan particulares, ¿no? Que es co-responsable, ¿no es cierto? De esta situación que hoy permite que Maza pueda tener... Néstor Kirchner dejó un superávit gemelo que Cristina transformó en un déficit... Así es. Tremendo al punto tal de que ese mandato del 54% termina con un agujero de 7%... Tremendo, tremendo, tremendo. Un rojo morado, no más que rojo. Pero toma el 54% porque la gente estaba bien económicamente, o sea, tenía su bolsillito y llegaba más o menos. Vino el Cepo, se le pagó al Club de París con Axel, le pagó al Club de París mal, mal, fue el peor pago de una deuda externa a la Argentina, se dejó de medir la pobreza para no estigmatizar. ¿Qué es para no? Pasó todo eso en la segunda presidencia. Y perdón, en 2009 no hay que olvidar 6, 7, 8. Por supuesto. Ese programa que era 2-0 de generar esos odios y resquemores. Y para que veamos, ¿no? Con todo eso, Macri gana la elección por dos puntos. Claro. Con todo esto, digamos. Bueno, sé que estaba acordándome, es curioso porque estamos en el segundo balotage que nos traen estos 40 años de democracia. En ese primer balotage tuviste un Scioli con 37%, ahora Massa terminó con 35, 90. Sí, sí, exacto. Ya esa elección ha sido baja, esta también lo es. Y Macri había tenido 34%, esta vez Milley sacó 29,99% y en un escenario de tres tercios. Si vos sumás Milley más Bullrich es un 54%. Sí, claro. Bueno, por eso, Cristina, lo de la oposición es, yo soy muy duro, es imperdonable. Es decir, nos arrojaron a la posibilidad de que gane Massa, que existe, habiendo podido ganar con, pero además sobre todo, con ideas afines. Y con holgura. Unidos. Con ideas afines. Y unidos. Sin ir a un balotage. Con ideas afines. Bueno, mira, porque vos decís, cuando vos vas a las ideas, olvídate de las implementaciones. Es que para mí tuvo que haber existido una alianza con Milley en ese momento, pero la bloquearon, la bloquearon. La bloquearon. Porque era obvio que Milley iba a crecer. Obviamente, así fue. Entonces, eso también es un reproche. La mezquindades. La miopía política. Muy fuerte, ¿no? Y es impresionante cuando... Creo que hay miopía y hay astigmatismo también. Las dos cosas. Lejos y cerca. Las dos cosas. Mira, yo me lo conté una vez en el canal a Rodríguez Larreta. Y le dije, dejen de pelearse. Ah, me contaste. Entonces, que Rodríguez Larreta dice, no estamos peleados. Le dije, deje de mentirle. Sí, nunca se sacaba el cassette. Yo le contesté en el son, pero se lo dijiste en la cara. Sí, sí, claro. Por supuesto. Yo el otro día leí una nota que tal vez la fórmula ganadora hubiera sido, Larreta, presidente, Patricia, candidata a gobernadora. No, pero... Y que con eso hubieran arrasado. En algún momento se había hablado de eso, ¿no? ¿Recordás? Pero además, ¿sabés cuál era el tema, Cristina y María Eugenia? Pero eso era en un país hace tres años. Totalmente. Bueno. Porque el país buscaba un candidato como Horacio. Me parece que este año la gente, y después de la pandemia, busca otra cosa. Sí, sí, sí. Fíjate vos que además... Si no, no estaría mi ley peleando el balón. Totalmente. Que además la oposición pudo haber ganado con ese guarismo, con un poder político que nunca tuvo ningún gobierno opositor en la Argentina. Porque la alianza no tuvo el Senado. Bueno, y Macri gana 51 a 49. A 49. Entonces, y con un Senado adverso, hay una Cámara de Diputados ahí. Por eso digo... Falta poco para saber. Ojalá. Es como el líder de su propia aventura, podríamos ir atrás y elegir otros caminos. No sé. Haría bueno. No sé, menos mal que existe la literatura. Claro. Tenemos ahí un buen compañero. No, la literatura es una buena compañera para todo tipo de momentos. Vamos a tener que refugiarnos muchos en la literatura en los años que vienen. Sí. Y gótica sobre todo. Frankenstein, por ejemplo. Y la filosofía también. La literatura gótica. Viene una nueva Frankenstein, ¿eh? Tenemos que hablar. Porque además, lo tremendo de la oposición es que, a futuro, para ganar, tienen que unirse otra vez, si no, no ganan. Obvio. El radicalismo solo no va a ganar. Pero lo van a entender en algún momento en el son. ¿Cuándo lo van a entender? ¿Cuánto hace que lo mismo hiciste? Vos decís, mirá, ya les pasó con la alianza. Se dividieron, perdieron. Vamos a ver qué pasa ahora. Un encende. Vamos a ver qué pasa. Máme, qué dos semanas. Síganme, no lo voy a desfavorar. Un placer. Un placer mutuo. Estoy inaugurado el fin de semana. Totalmente, qué bueno. Una zona liberada, gente de bien. Totalmente, aprovechadlo, aprovechadlo. No se pasen. Pequen lo necesario. Totalmente. No tanto. No como otras. No, no, no. Efectivamente. Además, como... Vas a pecar este fin de semana. No, no, pero había un cura que decía, muy bien, son curas simpáticos, vistas reales. Nosotras todas sí. Entonces, el cura... Habla por vos, Cristina. No, pero además, espérate una cosa, espérate una cosa. Uno debería decir, ¿a qué llama pecado? Hoy ya empezó a planear el asesinato de la nuera, imagínate. Totalmente. Y ya nos dice que en ella no peca. Hoy ya empezó a planificar que ya van a guardar esa asesinata. Pero bueno, aquí va a lo largo. Totalmente, no es cierto. Yo había un cuero muy divertido, me decía, pero no, escúchame, que quería... ¿A qué llamamos pecado? Vamos a definirlo. Tal cual, definamos pecado y después, bueno, como venimos en este ispa, van a discutir los diez mandamientos. Totalmente. Acá hay un cochuelo. Olvidate. Escuchame, es un pecado. Es la otra la que se viene, no, olvidate. Imagínate el no robarás, ya se cagan de risa. No hay ni un mandamiento que banquen. Cristina se pone todos los rosarios acá y tiene más causa por afano que el gordo valor. No desearás la mujer de tu prójimo. Totalmente. La condenada. Nada, ve más difícil. La condenada. Bueno, pero no dicen al hombre de tu prójimo, o sea, estamos liberados. No, 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 totalmente. Está buena esa interpretación, ¿eh? Claro. No, no, hay que tener código, pero es una interpretación. Acá viene el Papa Francisco. Ya vimos a Ucuri y le preguntan. Y si es evangelista, mira. Exacto. Pobre Nelson, se agarra la cabeza. No, querida. Esas pecadoras alrededor. Ah, la hoguera. No, no, Nelson, no. Nada de la condenada. La hoguera. Escúcheme, escúcheme. Esto nos pasa a los médicos. Nada de la condición humana nos es ajeno. Muy bien. Ya nos dijo condición humana y estamos fregadas. Chao, me voy, me voy.